Bueno, ahora les informamos que la agrupación Tejido Social y el alcalde de Guayaquil están a la espera del pronunciamiento del Consejo Electoral y la Corte Constitucional sobre el pedido de suspender la consulta popular ante un posible incremento en el precio de los pasajes de buses debido a la situación económica. Mientras que en la ciudadanía, en la comunidad, hay opiniones divididas sobre este tema. Veamos. Que no es pertinente realizar una consulta popular que costaría más de 6 millones de dólares, tomando en cuenta la difícil situación económica por la que atraviesa el país y las complicaciones por el terremoto. Es lo que considera Gelasio Mora, procurador común de los movimientos sociales que iniciaron el trámite para este ejercicio democrático a inicios del 2015. Es de sugerir que se suspenda la consulta popular. El alcalde Jaime Nevot dice estar de acuerdo, más aún cuando indica se han realizado 21 sondeos de opinión y que por lo tanto ya se conoce la respuesta de los guayaquileños. Si el transporte urbano sigue en las condiciones actuales, el 70% de la gente a lo largo de un año de sondeo dice no queremos aumento. Pero también dice la gente, si el transportista repara e invierte en los buses, si hay un sistema ordenado de caja común con paradas, cómodas, aumentando la velocidad de los buses con seguridad para ahorrar en el tiempo que uno pasa en el transporte, un aumento de 5 centavos de una tarifa que ha estado congelada 13 años, es procedente. La gente tiene claras las cosas. ¿Pero qué opinan los pasajeros frente a esta medida? Hay opiniones divididas. Unos están de acuerdo con el incremento con la condición de mejorar el servicio, pero otros aún así aseguran que el dinero no les alcanza. ¿Qué hacemos con los buses buenos? Pero si nosotros no tenemos trabajo. Porque no hay dinero, pues no hay dinero simplemente por eso. O sea, si yo tengo dos hijos, ¿tengo que darle cuánto? 60 centavos. Si hay un mejoramiento, como ellos mismos dicen, podríamos decir que está bien el aumento o el incremento que quieran hacer. ¿Estás de acuerdo con el incremento? Bueno, sí, porque con tal que sea un mejor servicio. Ahora el tejido social guayaquil espera el pronunciamiento del Consejo Electoral y de la Corte Constitucional sobre si continúa o no una consulta popular para decidir el alza del pasaje en Aurbe. En caso de declinarse el proceso, sería en el Consejo Municipal donde se determinaría el incremento. Informó Luxiora Salazar.